Y estamos todos para cantar tu canción, estamos apiñados como anas del cañón, y es que nadie pueda con esta afición, y aunque el último es tu rey, rey. Ahora, vete ahora, no vete a atacar, ahora, vete ahora, porque el goya va a llegar, rey, 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 rey. Hay una leyenda que recorre el mundo entero, en la con sus colores, en la primera es el sendero, luce en la mañana, en la noche que vive en tiempos, es el tribunso de ti, en este mundo lo que más quiero, rey, rey, rey. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!